Extra Urgente El presidente de RNC McDaniel dice El partido republicano dividido Perderá en 2024 Joe se altera durante una entrevista Hablando sobre sus documentos clasificados ¿Joe Manchin sigue siendo demócrata? Vea la respuesta Extra está sucediendo ahora La presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel Advirtió a su partido que perderían la carrera presidencial en 2024 A menos que se unan para derrotar a Joe en lugar de atacarse entre sí A menos que arreglemos esto en nuestro partido A menos que comencemos a unirnos No ganaremos en 2024, dijo McDaniel A un medio No podemos ser tan vitriólicos entre nosotros Que no queremos apoyarnos al final McDaniel señaló que se postuló en una plataforma de unidad centrada en unir al partido Pero la carrera fue un símbolo de lo que está pasando con los republicanos Además, señaló que los republicanos perdieron grandes contiendas en los comicios intermedios del 2022 porque se negaron a apoyar a los candidatos de su propio partido No podemos estar tan divididos como partido Será en agosto en 2024 Será en agosto en Milwaukee Como presidente del RNC Si dijera que no apoyaría al candidato republicano Sería destituido de mi cargo Con toda razón sería destituido El presidente patriota le dijo a un locutor de radio Que dependería de quien sea el nominado Antes de decir que apoyaría a esa persona Sin embargo, McDaniel señaló que el patriota firmó el acuerdo de 2016 Al igual que los otros candidatos Y cree que todos firmarán el pacto de 2024 McDaniel también dijo que no espera que el patriota Se salte el debate Si se ve obligado a firmar un acuerdo Como le gusta debatir Y espera que los otros candidatos También estén presentes Incluso si ya se han pronunciado contra el patriota También debería haber un umbral Perdón Sobre quien podrá debatir Como lo hicieron los demócratas En la carrera de 2016 Dijo McDaniel Quieres asegurarte de que las personas Que se postulan para presidente Estén en el escenario del debate Dijo No queremos que la gente se postule Por contratos de libros Contactos con los medios O puestos en el gabinete Queremos que la gente se postule Para presidente de los Estados Unidos McDaniel dijo que también Espera que el eventual candidato republicano Acepte los resultados eventuales de 2024 Porque será el presidente La amplia lista de personas Que se espera que se postulen También apunta a la gran banca De candidatos que tienen el partido republicano Que incluye tantos excelentes gobernadores Senadores Líderes del Congreso Líderes empresariales Un expresidente Dijo McDaniel Y agregó que los demócratas Limitarán cualquier competencia por Joey Simplemente cambiaron todo su horario de primaria Dijo Se aseguraron de que New Hampshire Dejara de ser la primera primaria de la nación ¿Por qué? Porque Joey quedó octavo Así que es un administrador débil Que está preocupado Por la competencia de su propio partido De otro lado Joey fue tomado por sorpresa Por la persistencia de un reportero Al interrogarlo sobre el escándalo De los documentos clasificados Que está causando un enorme dolor de cabeza En la administración En caso de que no conozca los hechos O desconozca la historia Joey ahora está bajo investigación federal Por llevar consigo documentos clasificados Cuando dejó la oficina del vicepresidente En 2017 Esto es especialmente problemático para Joey Ya que su departamento de justicia Ya estaba investigando al presidente patriota Por exactamente lo mismo Lo que significa que cualquier influencia política Que Joey pudiera obtener de esto Se ha evaporado Joey tuvo una entrevista con David Moore De un medio Una cadena que normalmente Es amiga de la administración de Joey Sin embargo Esta vez Moore tenía algunas preguntas Bastante difíciles e incómodas para Joey Hacia el final de la entrevista Moore le pidió a Joey Que confirmara Que ninguno de los documentos clasificados Descubiertos en posesión de él Comprometería de ninguna manera La inteligencia de Estados Unidos Joey respondió Que no podía comentar Porque sus abogados Le habían aconsejado Que deje que el departamento de justicia Tome esa decisión Pero Moore continuó presionando Diciendo que mucha gente lo vio Sin embargo Comentar sobre el patriota En esencia Moore preguntó En qué se diferenciaba La situación de Joey A la del patriota Joey respondió Que a diferencia del patriota Había invitado al departamento de justicia A buscar documentos clasificados Y la diferencia Es que cada cosa solitaria Que me han pedido que haga La he hecho voluntariamente Invité al departamento de justicia A entrar en todos los aspectos De cualquier lugar Sobre el que yo tuviera algún control No había necesidad De órdenes de allanamiento No había necesidad Bueno ¿Qué necesitas? Solo ven lo que quieras Donde quieras ir Puedes ir Eso fue totalmente diferente Moore luego le preguntó a Joey Si la palabra que usó Para describir Lo que hizo el patriota Irresponsable Preguntó si Joey También estaba actuando De manera irresponsable Claramente Sin esperar que Moore Siguiera investigando Joey instó al periodista De toda la vida Diciendo Usted es un buen abogado Y luego afirmó Que lo que hizo No fue tan irresponsable Como lo que hizo el patriota La forma en que se empaquetaron Las cajas Desde mi oficina Aparentemente No todo fue tan meticuloso Como debería Pero no hubo intención En este punto de la entrevista Hubo un corte notable En la cobertura En el momento En que Moore Interrogaba a Joey Es posible que la red Simplemente Estuviera cortando Al aire Pero también es posible Que intentara salvar A Joey De un momento Realmente vergonzoso Después de eso Joey Reiteró que había abierto Su casa A los investigadores Que querían registrarla Este no fue El único momento Bochornoso De la entrevista Anteriormente En una serie de preguntas Que comienzan aproximadamente Al inicio De la entrevista Joey se vio obligado A admitir que Moore Que no había hablado Con el alcalde De Spalstein Ohio Desde el incidente Del tren Hace tres semanas A fin de cuentas Esta entrevista No fue bien Para Joey Los escándalos Y pasos en falso De Joey Han llegado Al punto En que incluso Las organizaciones De medios Que suelen ser Muy amigables Con los políticos De izquierda Se ven obligadas A hacer preguntas serias Sobre su comportamiento Los medios De comunicación Establecidos Y el partido Demócrata Ya no pueden Ignorar el hecho De que hay problemas Serios En la administración De Joey Que deben abordarse Para recuperar El respeto Y la confianza Del pueblo estadounidense El mismo Joey Es consciente De que está Sobre una capa De hielo Como lo demuestra El hecho De que fue evasivo En sus respuestas A las preguntas De Moir Cuando se convirtió En administrador Joey Se presentó A sí mismo Como un líder responsable Que sanaría A la nación Después de la presidencia Irresponsable Del patriota Pero está Demostrando cada día Que es más irresponsable De lo que nunca Fue el patriota De otro lado El senador Joey Manchin Demócrata De West Virginia No se comprometió A si está planeando Una carrera Para buscar Su antiguo trabajo Como gobernador De Virginia Occidental O si todavía Se identifica Como demócrata Me identifico Como estadounidense Dijo Manchin A la presentadora De un medio María Bartimoro Cuando ella Lo presionó Sobre su futuro político O si todavía Se identifica Con la inflación Partidaria Que ha tenido A lo largo De su carrera política Soy un estadounidense De principio a fin Agregó Manchin Y cuando Bartimoro Lo presionó Sobre si se postularía Para gobernador Manchin Le dijo Que hará todo Lo que pueda Para ayudar A que mi país Se una Y mi estado Se una Manchin Fue gobernador De Virginia Occidental En 2005 A 2010 Y se ha desempeñado En el senado De los estados unidos Desde 2010 El actual gobernador De Virginia Occidental Gene Justine Un ex demócrata Que ha estado En el cargo Desde 2017 Cambió de afiliación Partidaria Poco después De su elección Y anunció Durante un mitin Con el entonces Presidente patriota Que iba a ser republicano Justice Mientras tanto Todavía está provocando Una decisión Sobre si planea desafiar A Manchin Pero algunos informes Dicen que lo anunciará A fines de este mes Manchin Descartó postularse Para presidente En 2024 En 2024 Pero aún no ha anunciado Una decisión Sobre su reelección Al senado En otros asuntos Manchin discutió Los llamados Para revocar El estatus De la nación Más favorecida Del país De Chi Y señaló Que ese país Y rus No tienen en mente Los mejores intereses De Estados Unidos Comenzó Hace mucho tiempo Cuando permitimos Que ese país Ingresara A la organización Mundial del comercio Y se expandió Dijo Manchin Muchos de nuestros fabricantes Fueron allí Para obtener Un mejor retorno De la inversión Ahora debemos Asegurarnos De reconstruir Estados Unidos Y tenemos que hacerlo Aquí Y básicamente Los incentivos Que estamos poniendo En la reducción De la inflación Tenían la intención Total De darnos Toda la energía Que necesitamos Aquí Y usar los procesos De lo que hacemos En Estados Unidos Para asegurarnos De que somos Energéticamente independientes Y estamos seguros De seguir siendo La superpotencia Del mundo